¡Hey plebe! ¿Qué robo? ¿Cómo andamos? Vamos comenzando este gran video. Vamos comenzando este gran video, Karimé. Vamos comenzando este video. Este vlog, otro nuevo video, otro nuevo vlog. Aquí nos acompaña el compa Tali. ¿Compa Tali qué onda, viejo? Para toda la recente, déjame enfermo y yo la grima. ¿Anda enfermo, mijo? Sí. ¿Cuál es la chingada? Sí, él y el de allá, son los que son... ¿Cómo se dice la garrapata, los que siempre nos siguen el rollo? Pues, porque son los únicos que nos siguen el rollo. El Pinky va a venir. El Pinky va a venir, pero... Ay, sí, cierto. ¿Cómo nos unimos en Uber? Porque pues ya sabe la gente que no andamos en carro. En cinco, en un carrillo chiquito. Y los Uber, Uber ya no están tan quejones. Son bien amargados, loco. Suban cinco personas, ¿qué les pasa? Por eso estoy harto yo, andar en día, ya cupo mi carro, ya cupo el carro, yo loco. Ya, yo también. Porque ya para llevarte para tu casa, Costa Rica, jove. Que vayas para la casa, que me diga, ¿qué estás haciendo los días de la noche? No, pues nada. Ah, pues voy por ti, cariño. ¿Dónde nos encontramos, Karimé? Nos encontramos en un taller, servicio mecánico. Y dice allá, reparación Pemex. Es que pues, creo que ya deben de imaginarse que venimos a esto. Yo la reaccionaba. Mira, le voy a mostrar un poquito a la gente. No, no. Mira, mira, mira. Allá está, era el grisecito, ¿qué? Ya lo están viendo. ¿Lo van a inaugurar o qué? Sí. Es que les vamos a explicar algo. No sé si el Gary ya les explicó, yo creo que no, pero es que... En ningún video yo he dicho nada sobre el carro, yo no he explicado qué pasó. La gente no sabe, la gente no sabe qué tanto tiempo anduvimos, por así decirlo, a pie. Y en este video se lo vamos a contar a la gente. Bueno, les iba a contar, pero no, mejor no. Mejor quédense al final de este video para que vean y les contemos qué pasó con el Honda. Y qué en realidad había pasado. Qué estaba pasando, por qué andábamos en Divi. Porque bastante tiempo que anduvimos, ahorita lo vamos a contar a la gente. De más, de más. Eran gastos y gastos y gastos y gastos y gastos y gastos en Divi. Pero gastos. Y gastos. Que se tenían que hacer ni pedo aquí. Como así. Todo su esfuerzo tiene su recompensa. Así que amigos, si quieren ver qué pasó en realidad con nuestro carro. Y si quieren acompañarnos en esta aventura, porque vamos a ir a ver para dónde vamos al día de hoy con ustedes. Para que ustedes nos acompañen en esta aventura. Entonces, pues, bienvenidos al nuevo video de Somogar y Karimplegón. Así que quédense y comenzamos este nuevo video. Oigan, les quiero mostrar algo. Nunca me habían visto un hombre con un tampón de una mujer en la nariz. Pues aquí están y aquí. ¿Qué tiene? ¿Está enfermo o qué? La gripa. ¿Tiene gripa? ¿Qué ahí no tiene nariz? ¿Qué pinche narizón que tiene? Yo también tengo un narizón machín. Parece que trae un tampón de esos que las mujeres ya saben. Bueno, pero con eso les digo todo. Eh, pero esto se detiene. Eh, eh, Julio, como que anda amargado. Julio anda amargado. Es que en la noche, pues. Siempre en la noche le haces algo. Dios, Dios, pasión con el pingue y no conmigo. Porque anda amargado, no le gustó, pues. Uy. No hay nada amargado, hombre. La verdad, la verdad. La gente está llevando. ¿Cómo andas tú? Que el medirate, yo siento, me siento feliz, me siento contento. Porque es sábado. Me siento muy contento. Me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me quiero divertir. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya es fin de semana y me pienso. Hey, si es fin de semana, es sábado. Es sábado y el día vamos a agarrar el carro. Como que algo depurado. Algo bien, algo. El carro quiere hacer algo el día de hoy. Quiere celebrar. Estoy muy emocionada también. Les voy a decir por qué. Porque ya quiero comprarle sus cositas. Bien dolorosito. ¿Cómo estará ahorita? Pobre carro en todo. Allá está bien. Cuando lo saca aquí. Debe de apestar. Debe de apestar. Debe de apestar. Debe de apestar. Por algo el carro quiere que hoy sábado lo saquemos. Quiere que lo saquemos hoy sábado. Quiere celebrar también con nosotros. Entonces. Vamos a ver qué ha hecho. Vamos a ver qué pasa. Ahorita aquí me voy a meter yo con el mecánico. Y pues aquí me meto. Los pleos aquí me van a esperar. Y pues ahorita que tengamos el carro. Vamos a ir por un lugar. Y ahorita le grabamos a ver qué ha hecho. Así que sigan viendo este rollo. Vámonos. Gente, vamos llegando aquí al AutoZone. Porque vamos a comprar unas cosas. La gente, porque el carro no lo he lavado durante varios meses. Entonces hoy le toca baño. Ya se nos hizo noche, pleos. Ahorita le voy a mostrar un poco. Pero ahorita nos encontramos aquí en el AutoZone. La Carime ya se quedó afuera. Se quedó ahí arriba del carro. Porque viene Garicarín dormido. Y el tal Julio ya lo dejamos en su casa. Se fue para Costa Rica. Se fue para Costa Rica. ¿Pero qué le vas a comprar el fundito? ¿Qué le vas a comprar? Le voy a comprar para bañarlo. Para hacer un baño perro. Algo hay que, no sé. Hay que aprovechar. Agarrar algo que brille el carro. Que brille. Aunque esté viejito. Es 2001. Pero no para nada, pleos. Es un carro bueno. La gente está buen carrito. ¿Como nuevo va a quedar ahorita? Ahorita está como nuevo. Todo el motor. Todo el desmadre está como nuevo. Pero ahorita por fuera está ahí un gedi hondo. Nos cortamos el pelo, pleos. Si lo notaron. Nos cortamos el pelo. Chéquenla. Julio, ¿tienes que cortó el pelo? A ver, güey. A ver, güey. A ver, güey. Paredes. Esos tacuaches. Esos que andan para no. Los que bailan. Pero, gente. Entonces vamos a comprar unas cositas aquí. Como para que huela bien el carro. Para que las llantas brillen. Y todo ese pedo. Entonces vamos a lavar el carro. Ahorita llegando a la casa. Ahorita vamos para la casa. Y le grabamos allá en la casa llegando. Ya si no hizo noche. Son como las 7 de la tarde ya. Pero ya está oscuro. ¿Qué hora es, güey? Piense aquí a la gente. Este video lo empezamos a grabar como a las 2. 6.25 y se ve... 6.25. Pero son las 6.25. Hicimos varias vueltas. Eso no le grabamos, plebes. Fuimos a dejar el tali también. Para que fuera, plebes. Y pues se le hizo ya poco tarde. No le grabamos todo eso. Porque pues este video es del carro. Entonces quédense. Porque le vamos a platicar en realidad qué pasó. Entonces ahorita nos vemos allá en la casa. Gente, ahorita nos encontramos aquí en la casa oriental. Andamos comiendo. ¿Ve, gérame? Andamos comiendo. Entonces este vlog sigue, gente. Este vlog sigue. Este vlog no se ha acabado. Así nomás. Allá andamos, plebes, niigan. Ahí anda, mi tía, manta. ¿Cómo andas, tía? Hola, bien. Aquí en el... ¿Cómo se llama? En la casa oriental. Ajá, en la casa oriental. Aquí, miren. Aquí nomás. En la plaza Cuatro Ríos. Se los recomiendo. Ya, llena, me vuelve ya. Mira, aquí está mi papá. Yo soy un espárrago. ¿Qué onda, Julio? ¿También, plebes? Llegué. Vinimos para acá porque venimos un cumpleaños a una prima. Sí. Entonces ahorita el carro ya lo tenemos allá abajo. Vamos a ir para allá ahorita y te la vamos a grabar. Porque este video se trata de eso. Desde ayer este video lo estamos haciendo. Pero ya... ¿Le grabé lo de la autozón? Le grabé también que donde fuimos a la autozón y fuimos a comprar cosas para la base del carro. Pero no le grabé todo eso porque, pues... La gente... Bueno, esto lo explicamos. Es que siento yo que, la verdad, si no puede ser rollo grabarles eso porque estábamos muy emocionados. Porque el carro ya quedará limpio. Y fueron los amigos a la casa. Entonces no tuvimos chance de grabarles. Pero... No quiere decir que este video no lo vamos a seguir. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es enseñarles qué rollo. Y les vamos a platicar un poco. Y quién sé, porque ahorita vamos a seguir allá con el carro. Así que... Sigan viendo. Gente, pues después de un ratillo. Ahorita nos encontramos aquí en un parque y están viendo atrás. Si no ven, pues ahorita les voy a comentar. Leve, nos encontramos aquí. Chequenlo más. Y nos encontramos aquí con Carlito de Fuente del Valle. ¿Qué echó, Carlito? ¿Y quién es? El compa junior de Fuente del Valle, Julio. Imagínate nomás el cuadro. Tenemos aquí a Luis. Yo soy el jefe de Fuente del Valle. Tú te encargas de cuidar aquí, pues. Yo me encargo. Y cobras una feria a la gente que viene por acá por pagar. ¿Te ayudan o qué vas a hacer? No, Carlito. Estoy contra. No, ¿por qué sí, Carlito? Tú cobras más caro. Fuente de mí. Gente, es que venimos para acá porque tenemos ratos sin venir, Julio. Extrañamos Fuente del Valle. La gente que sabe y ve nuestro video. Nosotros vivíamos cerca de este parque anteriormente. Ya no vivimos aquí. Vivimos lejitos, pero aquí vinimos a echar la pletida con los plebes. Y no iba a grabar, no iba a grabar, Julio. Pero dijimos, hay que grabar, va. Y pues aquí en Abel, un bloccito nomás tranquilón, pues. Ya sé que este video se trata de otra cosa, pero pues. Ahí vamos, y vamos. No se desesperen. ¿Y qué, güey? ¿Cómo estás? ¿De cuándo no haces un video? ¿Qué opinas, Junior? No, pues, no he hecho videos desde que ustedes se fueron. El pedo, pues, va, porque nadie graba, pues, así, pues, va. No, nadie graba. ¿El guerrito? Yo opino que hay que hacer una broma al Pinky. Yo opino que el que se broma pierde otra vez aquí en este parque, güey. Estaría bien. Una belición, pero compañero de cagada. Sí, güey. ¿O sí va? El ángel delgado. Plebe, entonces, pues, aquí vamos a andar un ratito con los plebes platicando. Aquí vamos a andar y ahorita le grabamos cuando lleguemos a la casa. Así que, pues, sigan viendo este bloccito. Ánimo, plebones. Pues, ya llegamos a la casa. Ya estamos en la casa. Yo ya me puse la p... ¿Dónde te dejaron el pelo, qué? Yo ya me puse la pijama. Ven, el Gary me maltrata. No, es para que vean. Ven acá para acá. No, es para que vean. De este, pues, ya llegamos aquí a la casa. Ya estamos aquí. Ya me puse la pijama, pero queríamos seguirlas grabando. Yo voy a comer un poquito también. Y queremos mostrarles el carro. La verdad que... Porque la gente vino a este video a ver eso. No vino a ver nada más que por qué no teníamos el carro. No digo que mucha gente preguntaba, pero sí, dos que tres. Sí comentaban, hey, ¿y el carro de ustedes qué onda? Sí, sí, sí. Oigan, no le he visto los videos del carro. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué? ¿Qué? Sí, o sea, me refiero a que les iba... Dijimos que les íbamos a contar qué fue lo que pasó con el carro. Sí, bueno, no dijimos, pero dijimos entre nosotros. Pues, grabamos un video y le explicamos. Entonces, el carro ya está. Ahí está, Julio, grábalo. Ahí está el carro a través de nosotros, plebe. Yo lo tenemos aquí en la casa después de como tres meses, la neta. No, de más. Tiene más el carro. La neta, le vamos a contar. Bueno, la neta... Lo que pasa, hicimos renovar ciertas cosas, ciertas partes de nuestro carro para que... No, por acá, por acá, por acá. Vengan, háganse para acá. Vamos a ver acá porque les pide el garime un poco, porque aquí está el fondito del terror. Ya era chiqui, el fondito plateado aquí. Los tenía bastante. Les decía que... Lo extrañé más chico. Les decía que queríamos renovar el carro. Queríamos como que meterle... ¿Cómo se le hizo a ustedes? Mira, pruebes. Ahí les va. El carro, el carro este es 2001. Yo nací en el 2001. Entonces, el carro de mi año, pues, nacimos igual. Nacimos, ¿no? Entonces, pues, el carro... Ya saben que los carros son viejitos. Obviamente, de esos años. Entonces, pues, requieren mantenimiento, ¿no? Como todos los carros, pero más que nada los viejitos. Siempre estar atentos. Los carros de ese tipo, o de este tipo, hay que tratarlos como una niña, una bebé, como si fuera... Estar trucha, porque de eso mucho depende, ¿no? Entonces, pues, la neta, decidimos meterle ciertas cosas y le invertimos dinero al carro. Entonces, estaba en el taller, pero andamos chambeando para conseguir los recursos, para que el carro se le da todo bien. Porque si le metimos la neta de cash, un poco de cash. No tanto, que ya estuvo, hay mucho dinero, pero se metió lo necesario para que el carro te dé gusto. Y, si Dios quiere, entrando el año 2025, tenemos el plan de venderlo y comprar uno mejorcito, a ver qué puede pasar. Yo digo esto, espero y sí. Sí, es cierto lo que dice el Gary, o sea, el pausamos, se puede decir, un tiempo dejar de usar carro. La verdad que sí, le sufrimos, porque, pues, imagínense los Ubers y en el momento que estamos ahorita pasando aquí en Culiacán, pues, sí, era también complicado. Fueron muchos factores, fueron muchas cosas y, pues, sinceramente... Yo nomás lo aprendí para que sepa nomás, mijo. Y, sinceramente, sí ahorramos demasiado, como dice el Gary. A lo mejor, es cierto, no fue un dineral, pero, pues, igual, como nosotros vamos empezando, ahorramos, pues, para poder que el carro se sintiera mejor, estuviera mejor. Se sintiera mejor, anda aguitado o qué? O algo así, algo así. No, no como simple, pero supongamos que meterle dinero, pues, como les dije ahorita, nuevas cosas, nuevos tubos ocupados, nuevas cosas como todo, porque tuviera el chingazo, cambio de aceite, cambio de todo, de todo, de todo, de todo, que el aire enfriera más y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, todo, no es nada gratis en la vida, entonces tuvimos que meterle dinero. Ajá, y es que por esa misma razón, fueron varios meses, porque no todo fue de una, la verdad. O sea, fueron como que por pausas, no sé si me doy a entender, fueron por pausas lo que fuimos ahorrando. Y, pues, nada, pues, aquí ya lo tenemos, gracias a Dios. Para darle contenido a ustedes, porque, la verdad, sí aguantamos varios tiempos sin carro y batallamos mucho sin grabar. Llegó un tiempo que dejamos de grabar mucho. Porque sí se nos dificultó, y aparte, como si vino el culiacanazo, lo que pasó, usted ya sabe, en ese show, pues, era muy difícil andar en Didi, no había muchos trabajadores, y no podíamos andar en la calle ni grabando, entonces, se nos juntó todo, y dijimos, no manches, y cómo lo vamos a hacer, pues, me explico, y el carro, el carro en el taller, y no, hombre, mucho estrés, pero, gracias a Dios, yo siento que después de la tormenta viene la calma. O después de la calma viene la tormenta, ¿cómo es? Pero aquí está caro. Me dio eso, como le dijo el Gary. No, es que sí es cierto, la verdad, que yo lo extrañaba mucho demasiado, porque, pues, en él, también, me estaba enseñando a manejar, y, pues, también pausé eso. O sea, fueron muchas cosas, como les decimos, y otra cosa que dijo el Gary, es cierto, eso de que dejamos de grabar un tiempo. Sí, afectó, afectó demasiado. Afectó, porque, pues, sea lo que sea. Es que son muchas cosas, la verdad, sinceramente. Pero espero que lo entiendan, ple, la neta, ya volvimos con todo en este canal, yo siento que muchas veces lo hemos dicho, que ya dejamos de subir, pero volvimos. Pero, cada vez, no sé, ple, ustedes si supieran las cosas que nos pasan. La neta, sí, la verdad, se los juro que hay cosas que nos pasan que ustedes no lo creen, por lo mismo que les digo que nosotros también. Sí, o sea, es que somos unas personas normales, solamente grabamos videos, claro que sí grabamos videos, pero somos unas personas como ustedes. Nos pasan cosas, vivimos cosas, nos enfermamos, nos pasan este tipo de cosas que tenemos que ahorrar para poder merecer o comprar otras cosas mejores. Si ustedes, yo sé que van a decir en su casa, ahí, donde estén viendo este video, los conozco, los conozco y aclarando, pues, la gente aquí dice, ¿y por qué en lugar de gastar en ese carro, mejor no se compraron otro? Porque, la gente, el carro sí requería, pues, sí requería y entonces, requería, sí requería y, pues, lo queremos vender en buenas condiciones. Sí, exactamente. Como le digo, unos mesesitos más, unos pocos meses, lo queremos vender y poder comprarnos uno mejor. Sí, porque los que saben de carros... Si lo quieren, ¿no? Sí, los que saben de carros, me imagino que yo que hay muchos seguidores que también saben de carros que han de decir, tienen razón, porque para poder vender un carro tiene que estar en buenas condiciones, como de jugar interiormente, entonces, pues, tuvimos que hacer eso y el esfuerzo para poder, pues, que quedara de la siguiente manera, o sea, mejor, se puede decir, mejor. ¿Qué? No, porque venga pa' acá. Es que está pa' allá nomás, pa' la Karime, te van a robar pa' aquí, está muy oscuro, ¿verdad? ¿Cuánto pa' allá? Y siempre, como le digo, pues, esto pasó por cuestiones de así, como le digo, le dijo Karime, si ellos quieren, en unos momentos más lo vamos a vender. La verdad, no quisiera... Tenemos metas, tenemos metas. Sí, no la quisiera vender también, porque, pues, uno se encariña, ¿verdad? La verdad. Pues, es nuestro primer carro. Es nuestro primer carro que... Ambos como pareja, así, pues, también. Sí, o sea, que ahorramos para poderlo comprar. Y nunca nos deja bajo el carro, nunca me ha dejado tirado a mí que yo diga, ay, me quedé el carro tirado, igual mi madre se me chingó, ¿no? Así casi no va, nunca. No, la verdad, sí nos hemos quedado sin gasolina, pero, pues, eso a todo el mundo le pasa. Pero sin gasolina, pues... Gasolina, pues, no de la falla, el carro. No, pues, no. Un robo, una vez, no pasa así, pues, que calcule mal, calcule mal. Karime, ya me declaró la guerra, quiere hacer broma. Quiere hacer broma, pues, le digo, yo estoy en la broma con los plebis, allá en el canal aquel. Pero, está cerca, pues, imagínense que yo he dormido, no sé qué me espera ya, la neta. Es que... No lo sigues jugando, esa verdad, te pegas, la neta, no, hombre. Es que lo que pasa es que el señor como anda muy clavado en los plebis de barrancos y eso. Ya estoy clavado ya ahora. Yo, bueno, no he clavado porque yo entiendo que también es su canal. No, pero ya estamos armando... O sea, puede ser el canal principal de todo aquí. Ya estamos armando nuestro equipo de trabajo, ya estamos consiguiendo nuestro mismo agente acá, editores ya, porque la gente que no sabe, yo edito, yo edito solo los videos. Este video que está viendo, ya me lo están editando, gracias a Dios. Ya, a lo mejor ya me están editando y un poco, no creo que mucho, porque se van aprendiendo, porque ya vamos a tener editor, queríamos que... Ya vamos a tener editor o no? Próximamente llamen al 01-800... 01-800-25-27 y come culo. No, pero simple, la neta, eso había pasado, pero para que sepan aquí andamos al 100, y aquí vamos a andar, para que sepan, si vienen videos buenos esta semana, si están viendo este video, ayer muy seguramente viste otro. Se ven, pues, que miras a cero o qué? No sé, no sé yo qué va a pasar. No, mejor todos los días voy a estar en el gimnasio, yo porque no, hombre, no, a veces que me toque algo muy feo. Comenten si quieren ver un 24 vigilando a la cariño, y no se van a dar cuenta de que ando atrás de ellos checándole. Comenten. A lo mejor está bien, a lo mejor está mal. Y vamos a hacer buenos juegos en este canal, la Karime también va a participar en juegos con los plebes, vamos a estar invitando a los plebes Barrancos también con la Karime ahí para cada juego. Eh, invita amigas o algo, Karime, para que la gente ahí vea contigo, mujeres, también va a plebes. Comenten si les gustaría ver algunas de mis amigas aquí, comenten. Voy a tratar de convencerlas porque les voy a decir algo, son bien vergonzosos. O con qué youtuber te gustaría colaborar, así que ahí estamos. Y bueno, amigos, pues, hasta aquí va a quedar este video, amigos. Este video así va a quedar, muchas gracias por vernos, la gente que nos vio al chingazo, la gente que no haya visto ese video, ¿por qué? Pues, ¿por qué? ¿Qué te cuesta? También suscríbete, ya muera los 50 mil suscriptores. Les voy a preguntar algo. Ahí me comentan abajo, si me quieren mandar DM, mándenme DM. ¿Por qué solamente ven? Sí, pues no le manden nada malo porque yo te escucho ahí o todo lo que me mando. ¿Por qué razón nada más ven los videos de bromas? ¿Por qué no ven este tipo de videos que es contenido sano, que a mucha gente también le interesa? Sí, es cierto. Y es la verdad, o sea, hay mucha gente que sí le interesa nuestras vidas. Sí, va. Que, pues, a mí ya me han dicho, ¿por qué no abres tu canal para que mire tu vida diaria? A lo mejor a otra gente nos gusta los juegos también, si jugamos a escondidas, no sé. No, pues es que nadie me está diciendo eso, tú no les des spoiler a ellos. Espérate que ellos esperen todo eso. Ok, ya me voy yo, dale pues. Adiós. Adiós, buenas noches. Adiós. Oye, ¿qué tal? O ya saben. Pues espero les haya gustado mucho este video. Dejen de verdad esa respuesta abajo porque sí la voy a estar leyendo y les voy a estar dando corazón porque yo tengo una cuenta por ahí. Que no es que yo suba videos ahí, pero es una cuenta que yo extalqueo comentarios de ustedes o que me pongo a ver de vez en cuando. Yo pensé que me iban a seguir porque no sé, ponerme si yo me vine solo. No, pero hasta aquí va a quedar el video. Suscríbanse si no estás a este canal. Síganme, ministran como Gary Soto Junior. Síganme, ministran. Síganme como Karime, a Escobar. Allá andamos subiendo cosas de nuestro día. Si tú nos quieres ver todos los días lo que andamos haciendo, pues más probablemente ahí en nuestras historias subamos lo que hagamos. Por ejemplo, si voy y me corto el pelo, subo de que hay y me estoy cortando el pelo. Yo voy cuando voy al gimnasio. Si vamos a ir a hacer una broma o cuando ando con los playas, con el pinky, el tal y así de julio. Te veo en LPD, loco. Eh, da cuenta que andamos juntos. Ay, yo, o sea, yo va al gorroña. Yo va al gorroña. No termino, mi amor, tranquila, mi amor, por favor. Cálmate. No, no, ya me voy ahora yo. Mira. No, 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 como le digo. Cuando con los playas grabo, también, eh, playa, ahí estamos haciendo una broma y vamos a ir a grabar un videíto, vas con la Karime. Andamos comiendo juntos. Ay, ya, ya, ya. Ay, ya. Pero pues nada, hasta aquí vamos a dejar el video. Soy su compa Gary, su amigo Gary, su compañero, su mejor amigo. Soy youtuber favorito, como me quieran decir. Y yo soy la Karime. ¿Les mando un besito? ¿Un besito? ¿Dónde le mando a toda la gente un besito? A ver, ya me estoy enojando. Pero a la mujer o al hombre? A todos, a todos. A todos, todo el mundo me quiere a mí. La gente que no me quiere, quiere en el planeta. Si no me conocen en persona, como soy mejor que no diga la gente. Pero bueno, pues, ya saben que nosotros somos. Gary, Gary. Y nos vemos en un próximo video. Vámonos. Gary, Gary. 出去, laelle del país. Positiva el país. Jal Silvio. Sous-titrage Société Radio-Canada. Positiva. Positiva l'景結果.